6. La gallina negra Este grimorio llamado la gallina negra es uno de los grimorios más recientes. Es un libro esotérico escrito a finales del siglo XVIII, supuestamente por un oficial francés que sirvió en la ocupación napoleónica de Egipto. Dice el libro que su autor sirvió allí, pero que un día su pelotón fue emboscado y masacrado por un grupo de verdurinos. El autor fue el único sobreviviente y se ocultó en la religión de Yice, en donde conoce a un anciano turco que lo llevó al interior de una cámara secreta debajo de las pirámides. Allí conoce los restos de la gran biblioteca, Petolomeo o Darfertilidad, así como poder para invocar seres sobrenaturales. 7. Codef Yicas Código del Diablo El denominado Código del Diablo es un antiguo manuscrito medieval en pergamino creado a principios del siglo XIII y escrito en latín por el presunto monje Hermann el Recluso, del monasterio de Podlazi, actual República Checa. Es uno de los libros más grandes del mundo. Pesa 75 kilos, 22 centímetros de grosor, 89 centímetros de alto y 49 de ancho. Incluye fragmentos de la Biblia, el texto completo de la crónica Boemorum, crónica checa, de Cosmas de Praga, curas medicinales, encantamientos mágicos, dos trabajos del historiador judío Flavio Josebo, las Antigüedades Judías y la Guerra de los Judíos, las etimologías del arzobispo San Isidro de Sevilla, varios tratados sobre medicina del médico Constantino el Africano, un calendario, una lista necrológica de personas fallecidas, entre otros. Está iluminado con tintas roja, azul, amarilla, verde y oro, tanto en mayúsculas capitales como en otras páginas en las que la miniatura puede ocupar la página completa. Se encuentra por un excelente estado de conservación. Por su contenido, es uno de los más extravagantes y misteriosos de todas las épocas. Ha sido calificado por Christophe de Amel, profesor de la Universidad de Cambridge, como un objeto de lo más peculiar, extraño, fascinante, raro e inexplicable. Es de un precio incalculable y ha sido robado gran cantidad de veces y fue guardado en secreto por un emperador del Sacro Imperio Germano. Semejante acumulación de ciencias es inédita. En cualquier otro manuscrito medieval, la leyenda que gira en torno a él ha servido para acrecentar su popularidad. El Códice Gigas estuvo junto en la biblioteca hermética del emperador del Sacro Imperio Germano, cuyos eruditos anunciaron que su autor, aquel monje sabio, vendió su alma al demonio a cambio de reunir el conocimiento necesario para la concepción de tan voluminoso códice. La leyenda señala que el autor fue condenado a ser emparedado vivo por un grave crimen y para que la pena le fuera condenada, el monje propuso crear una obra monumental que honraría al monasterio, un códice que contendría la Biblia y todo el conocimiento del mundo. El tiempo estipulado por el mismo monje fue de una noche. Su tarea era sobrehumana, por lo que se cuenta que solicitó ayuda del mismo Satanás, el cual aceptó crear el libro en una noche, poniendo como condición aparecer su imagen en una de las páginas. Ciertamente no se trata más que una leyenda muy posterior a su creación, pero no obstante, es indudable que fue escrito por un solo hombre. De su autor solo nos queda un epíteto, Hernan, una reducción del apodo Hernanus Monachus, el monje reclutado. 8. Necronomicon La niña animada de los libros oscuros, supuestamente fue creado por el escritor estadounidense H.P. Lordcraft. Tan grande es la gran fama ganada por este libro, que muchos dudan que eso no sea ficción. Se cree que el Necronomicon fue escrito en el desierto por un escritor y poeta trastornado que vivió hacia el año 700 a.C., en lo que hoy conocemos como Yemen. Se cuenta que este escritor, Abdul Al-Azred, pasó solo 10 años en el desierto en el sur de Arabia, un espacio, según la leyenda, habitado por espíritus malignos. Acosado por una terrible enfermedad, el poeta vivió sus últimos años en Damasco y allí, recluido, escribió esta terrible obra. Su título original en árabe, Al-Azif, vendría a indicar el rumor de los insectos por la noche, un ruido de insectos que, en muchas culturas árabes, suponen que también es el aullido de los demonios. El Necronomicon sería algo así como el compendio de todas esas visiones terroríficas que el poeta habría tenido en sus retiros penitenciales y ascéticos en el desierto. Mucho se ha dicho y escrito sobre este libro maldito, como que estaba encriptado o escrito en una lengua rara, que venía acompañado de terroríficos dibujos del demonio o que resulta imposible comprender sin ser un iniciado. De su autor sólo sabemos, gracias a los escritos de Teodoro Filetas, uno de los primeros traductores de esta obra y víctima de los terribles males que este libro trae a aquellos que estudian sus secretos. Abdu'l al-Zarret nació en la ciudad de Sará, en la tierra de Yemen. El apellido de su familia ha caído del olvido, pero a él se le conoce universalmente con el título de Abdu'l al-Azrel, que en lengua árabe significa el criado del devorador. Tampoco se conoce su fecha de nacimiento, pero se dice que su muerte se produjo en el 738 d.C., pues un libro de saberes arcanos cuya lectura puede provocar la locura y la muerte. En él se encuentran las claves para contactar con seres de inmenso poder más antiguos que la misma tierra. Después de haber circulado de manera secreta entre varios filósofos, fue traducido al griego por Theodorus Philetas, de Constantinopla, bajo el título de Necronomicon. Una vez traducido, se suscitaron hechos terribles que dieron lugar a su prohibición por el patriarca Michael en 1050. Posteriormente encontramos una versión en latín en 1228 de Olaus Wormius. De esta versión se imprimiría una copia en el siglo XV, posiblemente en Alemania. Y otra en el siglo XVII, en España. Ambas versiones, en griego y latín, fueron prohibidas y destruidas en 1232 por el papa Gregorio IX. Y la versión original... se perdió. Se imprimió una nueva versión en griego entre los años 1500 y 1550 en Italia. Pero esta versión también desapareció durante un incendio en la biblioteca de Salé en 1692. A pesar de que el Necronomicon ha causado gran terror y ha sido prohibido durante siglos, las pocas copias sobrevivientes se resguardan con gran recelo. Y la versión en latín del siglo XV que se encuentra en el Museo Británico. La otra copia del mismo siglo se encuentra en la Biblioteca Nacional de París. Una copia de la edición del siglo XVII está en la Biblioteca de Wiender, en Harvard, y otra en la Universidad de Vizcatonic, en Arkham, y la última en la Universidad de Buenos Aires. Es probable que existan otras copias. Desde luego, los propietarios nunca se atreverían a confesar que entre sus posesiones se encuentra el libro tan tristemente célebre. El Necronomicon está formado por cuatro libros, dividido en los tres primeros en 42, 19 y 36 capítulos respectivamente. El primero habla de las grandezas de los primigenios y sus legiones. El segundo habla sobre lo acontecido en el año de la muerte y de Nerlatotem. Y el libro tres trata de la magia y sus secretos. El cuarto, en el que se describe lo escrito en el libro del destino, que anuncia lo que sucederá en la Sagrada Orden. Nueve, el libro de Thoth. El papiro de Thoth es considerado como el libro más antiguo de la humanidad y contenía todos los secretos de los mundos y poder ilimitado a quien tuviera. Se decía que Thoth actuaba como el secretario de las más oscuras divinidades y que, según esa misma tradición, se aseguraba que escribió un libro que copilaría todos los saberes de la medicina, la filosofía y la magia. En torno al libro de Thoth, circularon diferentes desgracias y males. Así, se pensó que, en la concepción de la pócima mortal que, supuestamente, mató a Ramsés III, y, por medio de hechizos practicantes, con figuritas de cera hechas a su imagen y semejanza, tuvo alguna influencia este misterioso libro. La estrategia se descubrió y 40 funcionarios y 6 damas aristocráticas fueron ejecutados. El papiro también enseñaba cómo mirar al sol directamente sin ningún tipo de peligro, cómo dominar los océanos y cómo resucitar a los muertos. Todo mago que se jactaba de tenerlo era decapitado. Además, el libro de Thoth se le atribuían otras desgracias y males en el Antiguo Egipto. Por esa razón, a lo largo de los siglos, estos ejemplares fueron desapareciendo uno tras otro. En algunos textos se llegó a narrar, posteriormente, cómo algunas personas consideraban que la ingestión de un papiro con las letras sagradas del libro de Thoth podría proporcionar todo el saber del mundo.